Último participante del equipo de René, qué voces, Dios mío, qué interpretaciones hemos tenido esta noche y ya se acaba con Luis. ¿Qué tienes preparado para nosotros esta noche, Luis? Tengo un bolero, éxito de una agrupación de rumbanés, los rumbanés de Chimbote. Me gusta mucho, es un bolero y se llama, ¿el título? Por favor. Por favor, Llora Corazón. Uy, ¿qué tal? ¿Promete o no promete ese título, Cristian? Yo, o sea, si promete, no sé qué prometería porque Llora Corazón no me suena muy... Por favor, es un bolero con un título así, debe ser una cosa romantiquísima para cortarte las venas con galletitas de soda. A ver, depende cómo te lo digan, no es como, Llora Corazón, hay romanticismo, te puedes decir, Llora Corazón. No, 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 así no, así no. Tampoco así tan agresivo. No, así me voy, ya no presento nada, te digo. No, por favor, siempre es un placer verte, quédate ahí, quédate ahí. Bueno, ya me distrajiste, no sé qué viene. Me voy a quedar aquí y voy a mostrarles a todos los que están en su casa cómo le fue a Luis en sus ensayos. Llora, Llora Corazón. Yo sé bien que tú la quieres y ella no te quiere a ti. Esta noche voy a hacer un temita, creo que me estoy arriesgando, pero me arriesgo con la garantía de que este tema va a gustar. Porque la gente ve el bolerito, pero a la hora que entra a salsa se va a sorprender. Y creo que en sus casas, de hecho, ese pedacito de salsa lo van a bailar. Estoy situada en la introducción, cuando haces el cambio para la salsa, entras a Bruzo, para que se sienta la... Claro, el cambio. Pero cuando arranque la salsita, mete el sabor. Le estaba comentando a él en un momento dado de la canción que empieza como un bolero. Ya prácticamente al final de la canción cambia a salsa. Obviamente, si estás cambiando de bolero a salsa, pues tienes que cambiar de romanticismo a sabor. Bueno, René me sugerió que todo está bonito, pero que le ponga un poquito de más sabor, tipo Boricua, tipo Puerto Rico. Y creo que con ese plus, le va a gustar a todos. No creo que sea un riesgo, al contrario, creo que es un plus para la canción, porque termina arriba, termina con sabor, termina alegre. Y me gustó, me gustó la sorpresita, yo no lo sabía. Me gusta, me gusta cuando hay riesgo de estar con los participantes. Ese cambio de bolero a salsa. Fue bien en el ensayo, convenció al entrenador, le pidió un poquito más de sabor Boricua. Que se descojone un poquito más en el escenario. Macho, bendito, ponle picante, papi. Canta, llora corazón. Última voz en tu equipo, René, y luego a tomar decisiones. Luis Reinaga. ¡Vamos, Lucho! Corazón, ¿por qué la quieres si con otro te está engañando? En palabras de mujer, corazón, no estés confiado. Corazón, llora corazón. Corazón llora. Lora, llora, 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 llora. Corazón. Corazón, llora, 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 llora. Cuando llora el corazón, es porque lo han traicionado, el cariño le han robado. No, pobrecito corazón, no comprenden tu sufrir. De ti nadie se conduele. Yo sé bien que tú la quieres y ella no te quiere a ti. Corazón, ya no sufras por ella, por favor Déjala que se vaya No comprenden tu sufrir De ti nadie se conduele Ay, yo sé bien que tú la quieres Y ella no te quería a ti ¿Cómo, cómo, cómo? Oye Yo le contaré, señora Que me hace por San Francisco Que al cruzar yo por el puente Tire tu cariño al río Ay, 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 llora, corazón No me des un baño frío No lo paso ni corriendo Ni dejar el amor de otra vez Luisito, Luchito, Reina Gracias, chica, gracias Caballero, mira Desde las audiciones dije Esta voz es tan particular Tan especial Que le da como anillo al dedo a los boleros Dos, Luchito Ya estaba sacando yo esa galleta de soda Para... De una vez Raúlito, lo hizo ahí Llegó Pero pegado Llegó Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que yo no entiendo por qué me han dedicado a esa canción Escuchando la letra no encajaba Lo que pasa es que dice Yanelita Por internet Que no estamos conversando Que hay algunas cosas ahí pendientes Entonces por eso dice llora corazón Que ahora te toca Ah, ok Según el TikTok Parece que conversan mucho ustedes Ha recordado el TikTok Sí, sí ¿Sabes qué corazón está llorando también, no? ¿Cuál? No voy a entrar en detalle Raúlito, te elegiría a ti, por favor Para dar esta devolución Bueno, parece que Yanelita Está un poco manejando repertorios también Para mandar mensajes, ¿no? Ahí en el modelo Sí, sí, sí Sí, sí, Yanelita Sí, ya aprendió Sí, está pero... Está completamente lista y preparada Para estar en esta silla Dedicándole específicamente canciones A Cristian Rivera Es que el código... Comparte el play El código civil es claro Claro, el código civil en cuanto a las obligaciones de... El artículo de 140 Del esponsal Claro, lo que es el cole Hay un compromiso ¿A dónde están viendo ustedes? Así nomás no... Hay un daño, Pe Sí, claro La invención Participante, Luisito Luisito Yo era corazón, estaba cantando Escúchame Te he escuchado cantar boleros Siempre súper bien, impecablemente Pero boleros un poco más típicos, ¿no? Este arreglo me quedó así Yo me quedé así porque he disfrutado mucho el arreglo Es un arreglo con un golpe ahí En un momento determinado Fuerte Con el guagua Haciendo esos golpes también La guitarra con el guagua Muy especial Y te has desenvuelto Como en tu casa A ti los arreglos no te asustan Los singopados no te asustan Tú vas con todo Me gustó mucho la atmósfera Hasta la parte movida Y pienso que la parte movida Te ha salido excepcional Es una cuestión ya personal De que me gustó tanto el arreglo La atmósfera creada Que me dio un poco de pena Que pasáramos ya a la fiesta ¿Está bien o mala fiesta? La fiesta siempre está bien Así que ahí no te has equivocado Te felicito Eres un gran cantante Celebrar también obviamente A todos nuestros músicos Al viejo A toda la banda Coros, teclados Excepción, batería, bajo, vientos Excepcional Excepcional, viejo Excepcional Renesito Escabecha Escabecha Noche bien pareja en tu equipo Muy, muy pareja O sea, esa decisión va a ser La más difícil Mira, como dice Raulito Por décimas Por décimas Se van a quedar dos voces Por un pelito de aquellos Por un pelo de aquellos Sería Sería curioso que los hermanos Vera Se clasifiquen por un pelo ¿No? O por Mira Lucho me sorprendió mucho ¿Viste? Pegó Lucho me sorprendió mucho Sí, sí, sí Quisiste ver Si sin esfuerzo Bendito Realmente Hoy cuando estábamos En el ensayo Estuvimos platicando un poco Y me agarró de sorpresa El cambio de bolero a salsa Yo no lo sabía No lo sabía Me dio esa sorpresa Y creo que cayó como anillo al dedo Para la canción Y para la presentación de hoy Eso es original de él Eso salió de él No fue idea mía Así que te felicito Lucho Fue una gran idea Gracias Muy, muy, muy bien A tomar decisiones René en su equipo Lucho por favor Póngase acá a la derecha Invito a la